Jairo, tuviste tus altas, tuviste tus bajas, pero al final de la jornada, Jairo Asensio, el hombre que ha confiado en el conjunto del I6 en los últimos años, volvió a dar la talla y está ahora celebrando el campeonato número 22 con los azules. Cuéntanos sobre este momento. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. Eso es como tú dices, hay alta y hay baja, pero a veces uno tiene que hacer el ajuste y ejecutar la jugada en el terreno de juego. Bueno, nosotros vinimos aquí a buscar la leña, pero no hemos visto la leña aquí. Nosotros vinimos a buscar la leña, lo que pasa es que se la apagamos antes de. Vinimos con los bomberos y le apagamos la leñita que tenían prendida. Y estamos buscando la leña y no la encontramos, pero feliz, gracias a Dios, porque nos llevamos el campeonato aquí, vinimos aquí a su casa, para que no digan nada a su casa. Oíste, a su casa. Y somos campeón, los que no querían venir aquí, estamos aquí. Este equipo tiene algo especial. Nunca ha perdido un noveno partido en su historia y hoy vuelven a ratificarlo en Santiago. Tú cerrando en la última entrada, después de venir de un juego malo, en el octavo juego, ¿qué tú sientes personalmente, tú ligado a esta organización que te has entregado en cuerpo, alma, vida y corazón? Bueno, yo le doy gracias a los dirigentes y todo eso por confiar en mí. Siempre yo, cuando ellos me dieron ese puesto, yo les dije, bueno, yo voy a estar aquí 100%, cuando ustedes me necesiten aquí voy a estar. Una vez yo estuve en Corea, me firmé con Corea y me pararon. Estuve en mi casa, vi un juego que estaba medio apretado, digo, no, eso no puede ser así. Desde mi casa salí corriendo a pichar, que no podía pichar. Y le dije, no, es que hay que ganar. Y le doy gracias a Dios, ganamos ese juego. Bueno, la corona número 22 y también entonces otras piezas claves, Sergio Alcántara, el juego de este muchacho, Audo Vicente también en el primer dirigente con tres títulos, tú en el relevo, o sea, muchas cosas se combinaron en el día de hoy para este título de los Tigres del Liceo. Tu perspectiva, tú, ¿tú estarás para la Serie del Caribe con los Tigres del Liceo? Oh, 100%. Claro que sí, pero si no me llevan ahí, nadie va a salir, nadie va a salir de aquí. Pero ven acá, me fajé yo el año entero y me van a dejar. Mira, carajo, no, claro, a seguir apoyándolo allá, a la Serie del Caribe para atrás del otro de allá para acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jairo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¡No estamos locos!